¿Qué le pasó? No, no, está bien, está conectado con nuestro primer invitado. Pero usted quería conversar con nuestro primer invitado. Es correcto. Está con nosotros Gabriel Arauz, quien es presidente de la Federación de Productores de Arroz y Granos Básicos de Panamá. ¿Por qué? Que por cierto, discúlpeme profesor, ayer fui al Merni a arrocero otra vez. A usted como le gusta mucho el arroz, ¿no? Me inquieta. Por eso está como está. Sí, total. Gracias. Tengo algo de sobrepeso, pero tampoco eso, profesor. Mire, le voy a decir, el tema del arroz de primera que usted dijo ayer que no era importante, sí es importante. Con respecto al subsidio. Me dicen, es que el problema es que se está subsidiando un producto que no existe. Y ahí está el derroche de plata. Es lo que mencionan desde el Merni. Pero, en efecto, no existe. ¿Por qué no da los costos? O si existe, existe muy... Hay que rebuscarlo mucho, pero para los efectos prácticos, lo que sí existe es el subsidio. Eso sí existe. Y el subsidio, que ya le he dicho, comenzó por siete y pico y ya va por 15, 17 horas, no sé por cuánto va. De hecho, y por eso tenemos al invitado ya listo para conversar con nosotros, entre otros, yo asumí que ayer el ministro Chapman, finalizado el gabinete, habló de contención del gasto, pero no dijo en qué iba a consistir o en qué área. Porque yo le digo, yo no sé si a usted le pasa, pero yo no sabía si ponerle atención a la vocera o ponerle atención al ministro Chapman. Porque una de las informaciones que nosotros manejamos acá es que una de las decisiones iba a ser la rebaja del subsidio al arroz. Don Gabriel Arauz, presidente de la Federación de Productores de Arroz y Granos Básicos de Panamá, FEDACPA. Buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor. Buenos días a todos los que están en este panel. Sí, y bueno, y a todos los que escuchan este tan prestigioso programa. Creo que el tema del arroz es un tema fuera de sensitivo, tiene una gran importancia para el panameño, ya que es el principal rubro del consumo a nivel nacional y eso creo que todos lo saben. Si bien es cierto, aquí hay una situación y creo que tenemos que buscar el origen de esto para poder entender lo que ha sido el tema de compensación, algunos que llaman subsidio, el tema de la regulación del arroz. En el 2014, cuando gana el presidente Varela, recordemos que él ha tenido una promesa de campaña que ejecutó cuando fue presidente, de rebajar una serie de productos de la canasta básica, entre eso estaba el arroz. En aquellos tiempos el arroz costaba 48 centavos la libra de arroz de primera y el arroz especial estaba aproximadamente entre los 60, 63, 64 centavos la libra. Cuando se implementa lo que es la regulación del precio en el arroz, se da, en ese tiempo fuera de esto estaba el precio del arroz que le pagaba el molino al productor. Los precios oscilaban entre 22, 23 dólares del arroz sucio y húmedo, como nosotros lo cosechamos, así se le dice, y los molinos nos pagaban a nosotros entre 22 y 24 balboas. Si bien es cierto, cuando se da esta regulación de precios y el arroz se baja de 48 centavos a 40 centavos al consumidor, también los molinos bajan el precio del arroz de 22, 24 dólares a 17 dólares el quintal de arroz al productor. Ahí es donde se da que en base a los costos de producción que teníamos nosotros en ese momento, con ese precio y bajo los rendimientos que teníamos, no alcanzábamos ni tan siquiera a cubrir los costos. Entonces, teníamos una pérdida casi de entre un 15 a un 25 por ciento que se iba a tener de pérdida. De ahí es donde se da entonces por parte del gobierno, siendo el gobierno en ese momento el que regula el arroz e interviene en el mercado y la comercialización y producción de arroz. Entonces, promueve una compensación al productor, que esa se establece desde el 2014 hasta el 2020 en 7.50. ¿Para qué? Para que el productor pudiese tener un precio de 24.50, ¿verdad? De su arroz sucio y húmedo, donde aumentó 50 centavos el precio del arroz aproximadamente al productor. Esto se mantiene así y es donde entonces entramos nosotros los productores en una figura donde el precio de venta de nosotros, que incluye los costos más una posible utilidad, se da donde antes del 2014 nos lo pagaba el precio completo el molino y del 2014 en adelante entonces entra la figura de que una parte la paga la industria, que era 17 balboas, y la otra parte la paga el gobierno mediante una compensación para que el productor tuviera el precio de venta, llamémoslo así, conforme. Esto se da hasta el 2020, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, se dan estos años la compensación. De ahí, debido al tema de la pandemia, de las guerras y de las cuestiones, ustedes saben los bloqueos que había con el tema de la pandemia, que no podían llegar los insumos y se dispararon completamente los insumos en el país, ¿verdad? Donde los fertilizantes se duplicaron de 20 y restos de dólares que estaba un quintal de fertilizantes llegó a costar hasta 60 dólares a un productor. Si bien es cierto, igual otros insumos se encarecieron, pero aún así, ahí fue donde entonces el gobierno, en reunión con productores, viendo los costos de producción y la situación, aumenta dos dólares más por quintal para que la compensación en el 2020, 2021, si no me equivoco, llegase a nueve dólares por quintal. De la safra, 2021, 2022, 2022, 2023 y 2023, 2024, que es la que estamos, se finalizó este año. Nuevamente se revisan lo que son los costos de producción y se revisa la situación de la producción de arroz a nivel nacional y por otras condiciones, además de los costos de producción, se establece y se sube la compensación a 16 balboas por quintal. Mientras que los molinos mantenían el precio de 17 balboas pagados al productor desde el 2014. Aquí hay una realidad. Si bien es cierto, la intervención del gobierno en lo que es el proceso de compra y venta y la comercialización del arroz interviene bajo una regulación que hasta el día de hoy todavía se mantiene, que afecta al mercado porque no permite que este arroz, aquí no permite dos cosas, no permite la regulación que estas alzas se le traspasen al consumidor y que nosotros los productores nuestras alzas de costos se las pasemos al molino. Y lo dije un poco al revés, primero nosotros... Claro, pero a ver don Gabriel, para hacer por temas de tiempo tenemos que ser mucho más cortos y concisos. Para no perder la idea que es el entender lo que puede significar este levantamiento del subsidio y tal vez la aparición nuevamente en el mercado del arroz de primera, le consulto si el gobierno elimina el subsidio que se mantiene para con el arroz. El arroz de primera lo volveremos a ver en los anaqueles a qué precio. Entre 50 y 55 centavos, aproximadamente 15 centavos arriba de los 40 centavos. O sea, el tema de que se alce el costo, o sea, el tema en que se levante la compensación al productor y se levante la regulación al consumidor, no es que va a llegar de inmediato el arroz a 40 centavos. Lo que pasa es que de salida tendría que volver al origen en el 2014, que era 48 centavos. Y los molinos van a subir ese costo desde esos años, van a subir aún más el costo del arroz de primera. Lo que se entiende aquí es que aquí se está dando una figura. Se está dando una figura en la que se le va a levantar la compensación, la regulación al arroz de primera, y le va a llegar el arroz de primera al consumidor, pero le va a llegar a mucho más precio. Y ejemplo le puedo decir, ahorita mismo está circulando un arroz de segunda, un arroz que es de menor calidad que el arroz de primera, y está alrededor entre 40 y 42 centavos, la libra. Y algunos lo hemos visto 45 centavos. O sea, y es un arroz de segunda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el arroz de primera aparezca, va a aparecer a precios muy por encima de esos 40 centavos. Ahora, hay un tema, y es el tema del TPC con Estados Unidos. Y es que la degrabación de aranceles en la que estamos, al final de los finales le va a poner un tope a los industriales, a los molineros, de no subir el arroz hasta como supuestamente espera el productor que deba subir, porque es la justificación. La justificación ahora es que el arroz tiene que subir al consumidor para que el molino gane y para que el productor de otra manera también pueda tener una utilidad. Gabriel, la interrogante y lo que no queda claro, por lo menos desde mi punto de vista, es qué estamos discutiendo o a qué vamos a defender. Porque, por un lado, se habla de la reducción, de la compensación que reciben por el quintal de arroz los productores. Y por otro, se habla de los molineros y el proceso y el comercio que ellos llevan. Usted aquí recién dijo que es el consumidor el que va a ser perjudicado en gran parte porque se va a aumentar el precio del arroz en el supermercado. Pero, ¿quién sería realmente entonces el que tendría la llave para poder estrabar todo esto? Mire, lo primero que hay que determinar es que esta intervención de la regulación de precios en el arroz ha creado un efecto cascada, un efecto represa. Toda una situación que se debió haber llevado año tras año en un momento red, que normalmente, como se ha dado en cualquier otro rubro, cualquier otro artículo, donde lo que costaba en el 2014 no es la sombra de lo que cuesta en el día de hoy. Esa es una realidad. La otra falacia que se ha hecho aquí es que se le ha dicho al consumidor que el arroz puede valer 40 centavos. ¿Verdad? Entremos desde el 2014. En el 2014 el arroz de primera valía 48 centavos. ¿Verdad? Y eso ha distorsionado, pero eso fue por una política que ha llevado ya, este es el tercer gobierno, donde le quieren hacer ver al consumidor que el principal alimento de consumo nacional puede, en el arroz de primera puede valer 40 centavos. Entonces, este aglutamiento de 10 años, ya vamos para 11, que es insostenible, pero que no es solamente el consumidor el que ahora va a pagar. ¿Aquí qué es lo que ha pasado? Aquí se efectuó una regulación donde yo quisiera que entendieran o darnos a entender nosotros productores que el subsidio no ha sido el productor. El productor no tuvo alzas de precio inmediato cuando se dio la regulación. No, nosotros mantuvimos los precios acordes para la venta. Lo que podíamos hacer, si no, vamos a desaparecer los productores. Ahora, durante estos años, en el 2014 al 2020, el arroz de primera posiblemente estaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó desde el 2020 a la fecha? Empezó a reducir la cantidad de arroz que había en las estanterías a llegar a cero. La industria molinera asume que ellos no pueden vender arroz de primera a 40 centavos porque los costos no le dan para esto. Creo que son ellos los que deben defender esta postura. Pero hay una realidad. Nosotros nos pagaban 17 balboas y en los últimos dos años, tengo que decirlo, se pagaron más allá de 17 balboas. Y voy a serles franco. Aquí lo que pasó fue que el molino, como era tanto negocio el tema del arroz, trasladó, en vez de poner arroz de primera en las estanterías, trasladó ese precio en competencia, que es libre oferta y demanda, y empezó a pagarle más al productor para poder obtener el arroz. Porque también hay algo. El problema es que el gobierno pasado no ejecutó, ni fiscalizó, ni hizo que los molinos de una u otra forma tuvieran ese arroz de primera en las estanterías. Sí, se está dando la regulación. Y se entiende al consumidor, entiendo al panameño. Yo entiendo claramente que aquí hay una situación en la que se dice primero en los años del 2014 al 2020 se invertía 50 millones en compensación, con lo que dicen subsidios, al que le corresponde el subsidio. Del 2020 subimos a casi 70 millones, pero en los últimos dos años hemos estado en 130 y resto de millones de dólares. Y desgraciadamente, entre mayor fue la inversión por parte del Estado, menos apareció el arroz de primera en las estanterías. Entonces, ¿a quién le tocaba? Si el productor asumió su rol, si el Estado asumió su rol, ¿verdad? ¿Dónde está el rol del Estado de fiscalizador para que la parte que tenía que ejecutar la presencia del arroz de primera no se dio? Entonces, y eso, miren, y sorprendidamente, y no se alarmen, el tema de la inversión del Estado en el tema arroz, no es solamente el tema de la compensación y estos millones que le he hablado. En importaciones de arroz, donde se importa a través de OMC, TPC, pero principalmente por desabastecimiento, solamente el año pasado, el sacrificio arancelario o el sacrificio fiscal o de impuestos de la entrada de esa importación de 1.7 millones de dólares fue por alrededor de los 44 millones de dólares. El año pasado, o la zafra antepasada a esta, ¿verdad? Que se importaron 4.3 millones de quintales. El sacrificio arancelario por parte del país superó los 77 millones de dólares. Entonces, yo les hago una pregunta. Todas estas inversiones del Estado panameño, porque un sacrificio fiscal, un sacrificio arancelario, un sacrificio de impuestos, como lo queramos llamar, es un aporte del Estado a un objetivo. ¿Ven? Don Gabriel, ¿a quién beneficia actualmente esta compensación que se hace por el arroz al productor o al consumidor? Yo sí le puedo decir una cosa. La compensación en estos momentos, en estos últimos tres años, no ha beneficiado ni al productor ni al consumidor. Es decir que la misma no es buena. Habría que sacarla. ¿Para qué la tenemos, pues? Es que lo que pasa es que la distorsión, sí. Saquemos la distorsión. ¿Y a dónde está la distorsión? Hay una distorsión desde el 2014. Lo que ha pasado durante esto es que la distorsión no ha funcionado. Estamos claros que no ha funcionado. Ahora, las consecuencias que ha traído esto y los efectos que ha causado y el monstruo que se ha causado con esta situación no es tan fácil como ahora decir. Se saquitó la regulación y ya todo se arregló. Porque tenemos otras acciones que han tomado los gobiernos, como se llama el Tratado de Comercial con los Estados Unidos. Ahora viene una situación en la que, en la que por temas de importación y aranceles que ya estamos en el cuarto año, vamos para el cuarto año de grabación, ahora tenemos un problema con la importación de arroz al país porque ya los aranceles no protegen el precio del arroz o la producción nacional. Cuando se inició el TPC con Estados Unidos, lo que se buscaba era que hubieran 10 años de desgracia y 10 de grabación. ¿Y qué pasó? Esto era para que esos 10 años, estos 20 años eran para que los panameños, los productores panameños, la industria y todo pudiéramos llegar a ser competitivos o estar al nivel de los Estados Unidos, de los productores de los Estados Unidos. Yo le hago una pregunta, ¿estamos a ese nivel? Yo le hago una pregunta, ¿el IDIAP ha fungido su rol para llevar al productor a eso? ¿Cuánto nos cuesta a los panameños este subsidio al arroz? Llámenle compensación, es subsidio donde el Estado se mete la plata al bolsillo y mire que usted mismo nos lo está advirtiendo, el productor no es el más beneficiado en esa plata que sale del bolsillo del Estado, es decir, de todos los panameños, no el productor, evidentemente hay alguien en la cadena que distorsiona esta historia. ¿Quiénes son esos? Profesor, si los productores, como dicen, entonces se imaginan que si verdaderamente fuera un subsidio de 16 balboas por quintal, yo como productor estuviera recibiendo gratis 1.600 dólares por hectárea, en este caso si cosecho a 100 quintales. Si vemos en la situación que están los productores, realmente no es una situación de opulencia, al contrario. Pero por eso le pregunto, por eso le pregunto, ¿quién es el verdadero beneficiado o beneficiario de esa plata que sale del bolsillo del Estado para poder mantener el precio del arroz? De primera o de quinta, cualquiera que sea, pero igual está subsidiado por el Estado, ¿quién es el verdadero beneficiado? Bueno, en este caso, si bien es cierto, yo puedo decir que en lo que fue el año 2014, 15 hasta el 20, yo tengo que decirlo claramente, los beneficiados fueron, fue la industria molinera. Ya, ahí está el tema. Ahí está. En estos últimos tres años hay una situación que se ha dado que hay que entender que a ellos también se les han subido los costos y ya esto, porque se ha mantenido esto por 10 años y mantener el arroz. Y si ustedes han visto, ellos han mantenido sus utilidades subiendo el arroz especial. ¿Ya? Entonces, ahora hay una situación grave, difícil, que no es nada más, porque miren lo que se está planteando ahora. Después que se descubrió que la compensación no es la panacea ni es la solución y que la han mantenido dos gobiernos y que hasta la fecha la mantiene este gobierno. Hay una realidad, el productor no le ha ido bien. Si bien es cierto, podíamos tener un precio acorde, pero usted ha visto el suplicio que hemos pasado todos con respecto a este tema de los cobros. Mire a la fecha que estamos hoy y cuántos productores todavía no han cobrado la zafra del año pasado. Y eso no es plata de utilidad ni de subsidio. No, esa es una plata de que para pagar gasto y entonces ver si queda. Ahora, aquí solamente había una persona, había un eslabón que tenía que poner a disposición el arroz de primera y era la industria molinera. Ahora, la industria molinera tiene que parar y decir, bueno, es que a mí no me agarra y no me da y por eso no lo voy a hacer. El gobierno tendría que decir, no, yo estoy subsidiando, estoy metiendo una plata aquí para que exista el arroz. Pero esto se ha quedado callado. ¿Dónde está Codé? ¿Dónde están los entes que tienen que ver con esta situación y ventilar si es cierto lo que se dice o no? Lo que sí es cierto en esto es que en todos estos años, al final de los finales, no ha sido el consumidor verdaderamente el que se ha beneficiado. Y el productor, yo tengo que decirlo y no porque sea parte de los productores, desgraciadamente esta situación nos tiene en algo y no es tanto el tema de la compensación, el tema de los atrasos en los pagos. Eso nos ha devastado el sector arrocero y lo tiene en crisis en estos momentos. Entonces ahora decimos fácilmente disminuimos, se va a disminuir de 16 a 7.50 al productor y posiblemente en diciembre se eliminan ya para adelante los 7.50. O sea, no hay compensación para el productor y le va a subir al consumidor el arroz al precio que tenga que subir, al precio que tenga que vender los molinos, pero le va a subir al consumidor. Esos son los dos efectos que va a traer las dos decisiones. La baja al productor donde se está viendo perjudicado y el consumidor que de una u otra manera ahora se va a dar cuenta que el subsidio verdaderamente que era al consumidor que no le ha llegado ahora se va a dar cuenta verdaderamente cuánto le va a costar al arroz. Gabriel, un oyente envía. Yo fui productor arrocero y quiero hacer una consulta al señor Gabriel. Siempre el sector arrocero fue crítico del control de precios establecido por Varela que derivó en una compensación que paga el Estado que ya que desde que ya va por 17 dólares el quintal que solo ha beneficiado a los molinos dice el oyente. ¿Por qué no eliminar el control y que los molinos paguen el precio justo al productor? La zafra pasada hubo momentos que los molinos por la necesidad de arroz pagaron hasta más de 30 dólares el quintal al productor. Ya hay ese antecedente y que eso permita que el Estado se enfoque en destinar recursos para financiamientos acompañamiento técnico rescate de productores y que de una vez por todas se cumpla con la ley 107 de productividad. Saludos. Dice el oyente. Yo le hallo mucha razón al oyente y el que lo ha dicho lo ha explicado bastante bien. Ahora profesor estamos al borde de que eso se ve estamos al borde de que se ve la situación en la que se levanta la regulación de precios. Ahora vamos a ver vamos a ver si verdaderamente esta solución a esta etapa del partido ya porque ya en el noveno episodio vamos a ver si levantando la regulación de precios y que el arroz le llegue al consumidor al precio que le tiene que llegar el molino le va a pagar al productor el precio que tiene que pagarle. Esa es mi inquietud y se lo voy a decir aquí a todos no va a ser no se va a dar usted nos va a ver protestando y nos va a ver hablando y nos va diciendo porque qué es lo que sucede profesor y amigos nosotros nos basamos en algo nosotros tenemos un costo de producción nosotros hemos tratado con el ministro y con los ministros que salió y todo establecer y que podamos viabilizar el costo de producción verdadero que tienen los productores el costo de los insumos a qué precio verdaderamente le están llegando porque aquí aquí no se regula los insumos aquí no se regula ahora no se va a regular la venta del arroz pero el productor sí se le regula porque tenemos un estudio establecido bien que ahora ahora cuando se dé esta situación y se eliminen estas dos cosas voy a decir el sector arrocero va a desaparecer ¿por qué? porque los costos que tenemos no dan para que nosotros vendamos arroz a menos de 33 balboas en este momento no da entonces mire el costo y ponga voy a poner buscar el costo más bajo que tiene el gobierno pasado en el Mida que era 2.510 balboas ¿qué pasa? 2.510 balboas es lo que yo tengo según el Mida de costo nosotros hablamos de 3.000 ¿qué pasa? si a eso yo le sumo con los riesgos que tiene el sector arrocero yo le sumo un 20% de utilidad mire un 20% eso me dice que son 3.000 dólares que yo tengo que recibir para poder tener una utilidad de un 20% ¿pero cuánto estoy cosechando? 94 quintales 100 quintales el promedio nacional ahora yo sé lo que usted me va a decir profesor y me va a decir pero ve acá Gabriel ¿desde cuándo ustedes no están produciendo no están produciendo más de 100 quintales? ¿por qué no producen más de 100 quintales? yo les voy a hacer franco ¿dónde está la investigación eficiente del Mida para que aquí exista semilla certificada que verdaderamente le dé resultado al productor? ¿dónde están los financiamientos adecuados? ¿dónde está el BDA el Banco Nacional que financia los productos? ¿cuánto financia la banca estatal? ¿y cuánto nos financia las casas comerciales que eso nos lleva un 30% más de costo de financiamiento? entonces y así estoy diciendo todo lo que ¿qué es lo que se ha hecho para que nosotros los productores encima de eso llevamos 10 años donde nosotros no hemos podido ni tan siquiera pagarle a las casas comerciales? Gabriel a mí lo que me preocupa y ya en los minutos finales de esta oportunidad que usted nos ha dado pareciera que en Panamá nunca vamos a poder eliminar ningún subsidio pues todo el mundo va a tener ese argumento para ver por qué seguir con subsidios y yo me da la impresión que el bolsillo del Estado ya no va para más o sea los panameños nos estamos gastando el 100% de lo que entra en utilidad del canal nos lo estamos gastando en subsidios entre otros este de la rosa entre otros no es el único pero cuando escucho los argumentos de los que se podrían ver afectados por la medida de eliminar el subsidio entonces bueno nunca se van a poder eliminar y vamos a tener que incrementar los ingresos del Estado n veces más y vendrán entonces más subsidios y más leyes especiales una pregunta así al aire Gabriel el arrocero panameño el productor el agricultor sigue fumigando con tractor mire si todavía hay un porcentaje significativo que se hace con tractor y ya pero es que así Gabriel pero así el que seguir fumigando con tractor es una confirmación de que el subsidio nunca se va a poder eliminar porque la tecnología del dron es más barata y es más eficiente y no te destruye nada porque el tractor cuando entra va destruyendo mire profesor seguir fumigando con tractor es un atraso no es tan así como lo está diciendo y me disculpa porque en carne propia he tenido que vivir el tema de las trastadas que me han hecho los drones y se lo puedo garantizar y lo puedo se lo puedo probar además yo le voy a mandar fotos de las trastadas que me han hecho los drones a mí si es una tecnología si es una en las fumigaciones en un error mínimo del dron causa estragos en el arroz estragos ya yo yo si le quiero decir algo profesor yo no creo que nosotros los productores seamos tan ófitos en el que si hay algo que me va a implementar a mí mis utilidades yo no los voy a utilizar lo que pasa es que se han vendido y yo no estoy satanizando y estoy diciendo que la práctica del dron es la solución no es mala que es mala perdón no yo le estoy diciendo es algo que es funcional primero hay que adecuar la parcela es lo primero y eso significa costos de producción hay que tener si usted alquila el dron desgraciadamente no le sale económico pero si usted adquiere el dron y usted capacita y hace su propia el dron pudiera ser una alternativa ahora eso y hay muchas otras cosas eso como hablamos de la semilla certificada se habla de la semilla certificada pero aquí estamos grave en lo que es la certificación de la semilla los productores tenemos dudas de la semilla certificada y no es de la semilla es de la certificación porque está el huegavijo está como en todo estos son como las leyes a favor de los arroceros que quienes se benefician algunos los que están cerca los que están en la cuestión ¿verdad? y aquí hay un sinnúmero de situaciones profesor el problema y amigos aquí hay que poner controles aquí hay que poner aquí hay que poner el ojo pero aquí hay que resolver y si es cierto bueno es el momento en que todos tenemos que ajustarnos el cinturón pero aquí hay que ajustarse el cinturón los que expenden insumos yo le voy a decir algo Gabriel los todos y desgraciadamente le voy a decir algo le voy a decir algo de alguien que no sabe nada de agricultura lo único que yo sé de agricultura es que la agricultura existe eso es lo único que yo sé es lo único que yo sé de agricultura pero si hay un país que nos puede dar lecciones n veces en agricultura se llama Israel así es o sea ahí yo creo que yo necesito saber la agricultura para saber que es difícil encontrar un país que sepa más agricultura que Israel no digo que sea imposible porque cada uno tiene sus especialidades ¿no? Gabriel desde que yo era un niño yo me acuerdo que todos los ministros de desarrollo agropecuario de este país todos han ido a Israel todos han firmado convenios con Israel y ninguno termina de ejecutar nada hasta el final con Israel o sea esta por ejemplo le voy a decir por qué hablo del tema porque lo vi no es que me lo contaron esta tecnología del dron en la agricultura yo la vi en una exposición en Israel y yo no puedo creer que si allá funciona acá no funciona no lo puedo creer entonces a lo que yo llamo la tensión por parte tanto del estado panameño como por parte del sector privado en la agricultura es que caramba no pretendamos inventar las ruedas la rueda está inventada entonces no en cualquier momento saldrá la noticia Gabriel el ministro Linares que se llama ¿no? el ministro Linares viaja a Israel y usted lo verá firmando acuerdos regresan ¿y qué pasa después? no pasa nada semilla certificada por amor a Dios es que si yo fuera el ministro de Mía llego a Israel y le digo mire ve aquí están las llaves del Instituto Nacional de Agricultura y del IDIAP ayúdenos a resolver estos dos temas ayúdenos a resolver estos dos temas el IDIAP y el INA pero firman y firman y firman acuerdos y yo no veo un resultado y yo digo a los productores hablando de lo mismo por años profesor el INA es una figura que es muy muy similar a los productores el INA y yo soy egresado del INA soy egresado y lo que yo sé se lo debo al INA verdaderamente y usted ve en las condiciones que está el INA y todos los gobiernos van a arreglar el INA y van a hacer y van a volver la estrella en el firmamento nacional y a mí me duele ver el INA me duele como productor como productor y como egresado del INA cuando yo estuve en el INA ya no era la sombra del INA que era anteriormente y ahora lo veo y que va me da miedo ver lo que es el INA en estos momentos y así mismo estamos en el sector el tema profesor y yo yo no es que le estoy diciendo que el tema del dron y la semilla certificada y lo otro es malo al contrario eso son tecnologías buenas yo le hago una pregunta ¿dónde está el dígame qué parte del gobierno está llevando un programa con los drones para capacitar para agarrar y facilitar ninguno ninguno ¿quién lo está haciendo? la empresa privada pero lo están haciendo como negocio profesor y ese tema de vincular las cosas como negocio es lo que daña las cuestiones en el tema de la semilla la certificación y los controles para producir una semilla certificada es adecuado y es bueno ¿qué es lo que está pasando profesor? que quien hace la certificación y al final ese proceso está grave y nosotros los productores no somos ningunos neófitos cuando llegamos y vemos una semilla que es peor que la que nosotros podemos producir en la que tenemos en el campo ¿quién nos puede obligar nosotros a usar algo que verdaderamente no da los resultados que nosotros esperamos? porque somos nosotros los que evaluamos al final si una semilla sirve o no sirve Gabriel muchas gracias y ahora nos mantengamos comunicados para ir evaluando las decisiones que tome por un lado el gobierno el ejecutivo y por el otro lado las reacciones que ustedes los productores los molineros todos los que están en el medio de la cadena puedan y tengan que reaccionar a las decisiones que se van a tomar muchas gracias antes de salir profesor yo sí quería decir que es una realidad si aquí productores molineros gobierno y principalmente yo pido y espero que en las reuniones de cadenas y en esta reunión estén los representantes de los consumidores porque yo tengo años que no veo los representantes de los consumidores en las cadenas y en las tomas de decisiones y en las reuniones entonces esto tenemos que resolverlo entre todo por el bien del sector la economía del sector arrocero en este país no baja de 400 millones de dólares en este momento con lo que se está sembrando el arroz es el principal plato o alimento de consumo de Panamá y hay una situación crítica con tanto la decisión que se tomó en el 2014 de una regulación como también la decisión cuando se firmaron los TPC con Estados Unidos que esa es otra situación que nos tiene ya para enero de este año en una crisis en el sector arrocero muchas gracias Gabriel muchas gracias muy amable gracias 8 16 minutos el señor aquí está preocupado parece que él como buen panameño asimilado que es come arroz desayuno pero pareciera que va a empezar a producir arroz también y se va a quedar sin la computación yo quiero comer arroz jazmín ¿y ese cuál es? ese es mucho más caro es más caro pero es mucho más sano ¿por qué? ¿qué tiene de especial? no sé tiene algunos componentes como en los chinos exactamente ¿pero con jazmín? no sé no tiene jazmín pero le dice arroz jazmín es un arroz de grano largo que tiene un aroma muy especial y un sabor distinto al tradicional de grano largo yo le puedo decir que a veces hasta se me olvida yo me puedo pasar un mes y más sin comer arroz sin comer arroz ni me acuerdo ni me acuerdo y no es que no me guste no hay mejor cosa que un buen arroz que un arroz con mucha salsa de una carne viste picado no sé pero uno come viste picado no sabe ni lo que un buen arroz con coco ay no nada porque y que le pone con coco con que proteína lo acompaña no puede ser pollo también rabito no me venga a decir que usted come arroz con pasta por favor no le gusta la carne prefiero el pollo come arroz pasta y ensalada no las tres cosas al mismo tiempo o sea y así me emputa lo del arroz con coco pero por qué es que no veo cuál es el tema de meter el coco al arroz le da otro sabor no bueno meterle el arroz con jazmín también para gusto de los colores no hay cosa que me da rabia que le moquen el arroz rabia por qué pero mira cómo se ponen por un arroz con coco si es arroz con guendú arroz con guendú que coco de qué arroz con coco y poroto arroz con coco y lenteja usted coma poroto pues yo no como poroto pero a no andame pidiendo por la calle la lenteja no la lenteja sí es exquisita pero una buena una buena lenteja que ahora le ponen chorizo y un buen arroz claro que es riquísimo bacon también le ponen pero si hay gente que come arroz todos los días sí a toda hora impresionante pero esa gente que come arroz todos los días no conocen estos detalles de los que estamos hablando aquí de cuánto nos cuesta a los panameños ese precio del arroz pero por qué tanto tantas vueltas para decir que el problema venía de los molineros porque a ti te interesaría pelearte con tu proveedor de tu empresa no en lo absoluto pero sea claro mire que dice Helen que su desayuno es arroz con costillitas fritas fritas y café no pues suave 8 muy leve 8, 19 minutos de la mañana vamos en el cambio y a la hora de sal conversaremos con nuestro siguiente invitado que ya está conectado con nosotros estás escuchando panamá en directo pronto regresa